Nora Gubalcaba Gámez, candidata al Senado por Morena en Aguascalientes. Bueno, mira, por primera vez en el año de 1997, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidía el PRD, yo fui invitada para cubrir en aquel tiempo la cuota de género. En 1997 conocí lo que después sería este proyecto alternativo de nación, ya con el principio por el bien de todos, primero los pobres, y a partir de ahí decidí participar en política. De entonces a la fecha, pues al lado de nuestro máximo referente moral en el movimiento, al lado del licenciado Andrés Manuel. Esto quiere decir que, bueno, estuvimos en varias contiendas, fui regidora por el municipio de Aguascalientes, fui diputada local, y después, bueno, a invitación del presidente de la República, ya en 2010 estuve como delegada metropolitana del SAE, lo que hoy es el INDEP, estuve en Baja California, y últimamente, bueno, fui subsecretaria de Educación Media Superior. Pero todo esto, bueno, estoy hablando de un largo trayecto de lucha, cuando luchábamos por defender la economía nacional, la soberanía, el patrimonio, todas estas luchas encabezadas siempre es por el licenciado Andrés Manuel, ahí conocí a muchos referentes que hoy nos gobiernan, y obviamente a quien será nuestra próxima presidenta, también la conocí. Es decir, en síntesis, en las duras y en las más duras, y por supuesto, ahora que hemos sentado las bases de la transformación, hemos estado en este movimiento al lado del licenciado Andrés Manuel López Obrador y de cientos de miles de personas, la forma de hacer política y que ya vimos que es posible hacerlo cumpliendo los principios de nuestro movimiento. Incluso lo dijo, y lo dijo muy bien el presidente de nuestro partido, Mario Delgado, cuando estuvimos hace poco haciendo una denuncia a nivel nacional de lo que es capaz de hacer la derecha desesperada y moralmente derrotada, y él refería efectivamente el proceso electoral del 2022 como el más violento de la historia reciente del país. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Bueno, que desde que empezamos la campaña hemos tenido una gran aceptación. ¿Cuál ha sido nuestra campaña? Puerta por puerta, casa por casa, como nos lo han enseñado, viendo de frente a la ciudadanía, exponiéndoles el proyecto, porque tenemos proyecto, y lo que detectamos es, primero, un sentimiento de agradecimiento hacia el presidente de la República por la política social y económica que ha implementado. Hay personas que nos dicen, mire, qué bueno que vino y la conozco porque yo iba a votar por usted. Es decir, hay un trabajo bien hecho a nivel nacional que es el que nos abre las puertas a los candidatos y candidatas de Morena. Encontramos aquí en Aguascalientes, que es de los pocos bastiones que todavía le quedan al PRIAN, y esa es la razón por la que lo van a defender con uñas y dientes, volviendo a recurrir a la guerra sucia como ya lo han estado haciendo. Pero vemos en la población hartaz, quieren que llegue la transformación. Te pongo algunos ejemplos. Lo que más piden, por ejemplo, es seguridad. Aquí en Aguascalientes, en nueve años, no habíamos estado tan mal. Ya hemos llegado a ocupar el primer lugar a nivel nacional en robo, robo a casa habitación. Ocupamos de los primeros seis lugares en delitos de alto impacto. Robo a transeúnte, robo en transporte, lesiones dolosas, y por supuesto los homicidios dolosos se han incrementado al doble. En los últimos tres meses, Aguascalientes se ha vuelto muy violento. ¿Y cuál es la reacción de las autoridades? Decir que somos un estado blindado, que aquí no pasa nada. No votes por Morena, porque vamos a estar como en Zacatecas, dicen ellos, y no voltean a ver, por ejemplo, Guanajuato, que es el estado más violento del país. Entonces, ¿qué es lo que percibe la ciudadanía? Esa indolencia en relación con no tratar los temas que le preocupan. Está el de la inseguridad, está el del agua. Antes el problema del agua, de la falta de abasto, se centraba en la capital, en donde estaba concesionado el servicio de agua. Ahora, pasando las elecciones, tienen el plan de volver a privatizar el servicio del agua, pero ahora lo van a extender a la zona metropolitana, que incluye otros dos municipios más. No podemos permitirlo. Yo ahí es donde les hablo de la propuesta del presidente de la República de prohibir las concesiones en aquellos lugares donde haya estrés hídrico, que es el caso de Aguascalientes, en donde hay que escarbar a 400 metros para poder tener agua. Y, por supuesto, agua contaminada, que ya está cobrando muchas víctimas renales y de tiroides justo por el agua contaminada. Entonces, ahí es donde les exponemos el plan hídrico de la doctora Claudia Sheinbaum, que va a consistir en garantizar el consumo de agua, en sanear las cuencas, aquí el río San Pedro, vamos a sanear el río San Pedro, en prohibir el fracking y la minería a cielo abierto, aquí tenemos una mina, y en el hecho de poder tecnificar el campo. ¿Para qué? Para que sea menos el agua que se utilice allá y que se pueda garantizar el abasto del agua. Es decir, hemos tenido reuniones sectoriales, reuniones casa a casa, reuniones vecinales, en las que hablamos en términos muy generales de las propuestas. Y, por último, quiero decirte que aquí en Aguascalientes es de los estados que tampoco han firmado el convenio para que todas las personas con discapacidad de 0 a 64 años puedan tener una pensión. El gobernador saliente y la actual le dijeron que sí al presidente, pero a la hora de firmar el convenio, de destinar los recursos, dijeron siempre no. Entonces, aquí, de lo único que se han encargado es de decirle a la población que como el presidente quitó el Seguro Popular, por eso ya no hay medicamento, ya no hay consulta, o bien que ya no les alcance el seguro porque no les dan recursos por ser de otro partido. Nosotros les aclaramos que el 96% de los recursos que recibe el estado de Aguascalientes vienen de la federación. Entonces, no hay que caer en engaños, la guerra sucia está terrible, no hay que caer en provocaciones y sobre todo, no hay que creerse de todo lo que dicen. Tú ya lo sabes, que van a cerrar las iglesias, que les vamos a quitar las casas, que vamos a hacernos comunistas, que vamos a estar como Cuba y Venezuela. Aquí esos chats y esos videos se multiplican al por mayor. Entonces, es muy importante que la gente esté informada. A nivel nacional, es ya no conocer el límite. Les dijo Mario Delgado, son una pandilla de criminales que desde el gobierno están difundiendo esta infunda en temor. Porque ese video en el que un taxista dice que va a votar, menciona mi nombre, en el Senado por Nora Rubalcaba, prácticamente es ejecutado. ¿Cuál es el mensaje que dan? Si votas por Morena, pues te van a matar. Entonces, no conocen límites. Están desesperados. Saben que Aguascalientes es de sus pocos bastiones. Lo van a perder. Y por eso hemos pedido dos cosas. Primero, que la gobernadora del Estado saque las manos del proceso. Se encuentra ella de gira entregando zapatos, entregando despensas, tinacos, cuando sabe que no lo debe hacer. Se hacen las denuncias. Y obviamente la fiscalía, que está de su lado, pues no opera. Y a nosotros nos hacen montajes. Y quién sabe cuánta cosa nos quieren endilgar. Cuando, bueno, realmente quienes están operando con la extorsión y con la compra del voto son ellos. Y segundo, también solicitamos que la Guardia Nacional pueda salvaguardar el proceso electoral. Yo, de manera personal, sufrí agresión. Me respondieron con una medida de protección que solicitara la Guardia Nacional. Hemos dicho que no queremos que la Guardia nos cuide a nosotros, a mí en lo personal. Como dice el licenciado Andrés Manuel, a nosotros nos cuide el pueblo. Lo que queremos es que sí salvaguarde la elección. Que la gente se sienta segura al salir a votar. Y no que tenga miedo porque la policía municipal y la policía estatal está protegiendo a grupos de choque. Y quiero que sepas que esos grupos de choque los sacan de los centros de rehabilitación de adicciones. Y entonces los sacan a golpear. Los sacan a que vayan a reventar ciertas casillas y a agredir a nuestros compañeros. Entonces, no podemos permitirlo. Por eso solicitamos que se saque las manos y que la Guardia Nacional pueda salvaguardar el proceso electoral. Yo creo que el hecho de que la doctora Claudia pueda, desde el primer día, cuando expuso los 100 puntos, ella claramente nos hablaba de la propuesta. Ya están probadas las estrategias en materia educativa, en materia de desarrollo económico, en materia de desarrollo, sobre todo, de las energías limpias y la tecnología, la innovación y la ciencia, la disminución de los delitos, el aumento de la percepción de seguridad. Es decir, todo lo que ella ha propuesto, todos los planteamientos, ya están probados. Ya mostraron su eficacia en la Ciudad de México. Y el hecho de que una mujer, una madre, una profesionista, llegue por primera vez en la historia de la República Mexicana, bueno, es para todas las mujeres una gran satisfacción. Por ello, celebramos el hecho de que vaya a universalizar la pensión, la beca, perdón, desde preescolar, primaria y secundaria. Celebramos que se vaya a reconocer a las mujeres que han estado cuidando a su familia, bueno, a todo lo que tiene que ver, que por primera vez van a recibir un apoyo a partir de los 60 años. Como bien lo dice la doctora Claudia Sheinbaum, no llegó sola. Ya llegamos todas las mujeres, llegan nuestras abuelas, nuestros ancestras, llegan, por supuesto, el futuro de quienes vendrán después de nosotros, jóvenes, niños y quienes aún no nacen. Bueno, tienen ya un precedente y yo creo que eso es muy importante, porque Claudia lo ha dicho, las niñas podemos ser, pueden ser lo que quieran ser. Entonces, garantizar que esto pueda ocurrir, que se tenga un trayecto educativo y que se pueda culminar, y que una vez culminado el trayecto educativo, se pueda involucrar en el empleo y un empleo bien pagado. Hablar de prosperidad compartida, yo creo que la palabra prosperidad va a hacer a Claudia Sheinbaum lo que fue la palabra bienestar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es decir, es una mujer, efectivamente es tiempo de mujeres, ya no es solamente la paridad, ya no son las cuotas de género, ya no son las acciones afirmativas, ya es el camino, prácticamente el terreno en el que podemos transitar las mujeres, y si podemos transitar en política, lo podemos hacer en todas las trincheras, y cada quien puede abonar desde cualquier lugar en el que se encuentre, para construir finalmente un país mejor. Lo que queremos es el florecimiento humano, el bienestar, la felicidad, y que cada quien tenga un proyecto de vida con el que se sienta satisfecho, encuentre razón y significado a su existencia a través de lo que se hace, y Claudia es un maravilloso ejemplo de ello. Desde que empezamos la campaña, estábamos ciertos de eso. Yo creo que Tirios y Troyano saben que Claudia va a ser la próxima presidenta de este país. Así que la empezamos desde el día uno, justamente pensando en el plan C, convenciendo a las personas de la importancia, de la necesidad, de que la doctora Claudia Sheinbaum no vaya a sufrir el proceso, que pese a que el licenciado Andrés Manuel un día le ponían el pie y otro también, y ha avanzado muchísimo. Ha sabido sortear todas esas dificultades. Ahora queremos poder garantizar esas reformas a la Constitución, que le van a devolver el espíritu social a la Constitución. No es posible que vengamos de una revolución mexicana que por primera vez en el mundo le dio las garantías sociales, el artículo tercero, el artículo 27 y el 123, y que prácticamente se hayan sepultado. La educación estuvieron a punto de privatizarla por completo, privatizaron el ejido, y por supuesto en condiciones laborales, pues ni se diga, las condiciones fueron muy precarias, empezando por el salario. Entonces poder rescatar ese espíritu social, poder hablar de colectividad y de bienestar, pues es justamente lo que vamos a lograr con el plan C, y además soberanía. Soberanía energética que la requerimos. Necesitamos garantizar el derecho a la electricidad para poder garantizar el derecho al Internet. Por ejemplo, Claudia habla de la digitalización, de la innovación, de la ciencia y la tecnología, y bueno, pues esto es inconcebible sin el Internet. Entonces necesitamos recuperar esa soberanía energética que prácticamente los gobiernos neoliberales les entregaron, le entregaron a la iniciativa privada, y con eso restringieron los derechos de la población. Entonces por eso la importancia del plan C, por eso estamos llamando a votar aquí en Aguascalientes, son cinco de cinco, entidades donde hay elección hasta de gubernatura, son seis de seis, pero aquí son cinco de cinco. Lo único que no se renueve es la gubernatura, decimos que a ella la tenemos que soportar hasta el 2027, porque aquí no hay revocación de mandato, entre otras muchas cosas. Es decir, no hay plan de austeridad, hay mucha corrupción, no ha llegado del todo la transformación a Aguascalientes, por ello la importancia de abonar al plan C y de contribuir a que se tenga la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Y que los presidentes municipales aquí en Aguascalientes empiecen a hacer latente la transformación, sin corrupción, sin privilegios y con un plan de austeridad. Quiero que sepas, por ejemplo, que la gobernadora de Aguascalientes, que gobierna a un millón cuatrocientos mil habitantes, gana el triple de lo que gana el presidente de la República, un hombre que gobierna a ciento cuarenta millones de mexicanos. Es inadmisible. Los secretarios del gabinete de Aguascalientes ganan más del doble de lo que ganan los secretarios de Estado de la presidencia de la República. Entonces, es inconcebible. Y además, hay muchos problemas en Aguascalientes. Aquí rebasamos la media nacional en el índice de madres solteras, de embarazo adolescente, de adicciones, de suicidio y de obesidad infantil. Y no hay una política pública o recursos que vayan enfocados a resolver estos problemas, muchos de ellos vinculados a salud. Y aún así, no se quieren adherir al IMSS-Bienestar. Es decir, hay muchas problemáticas que deben ser resueltas trabajando de manera coordinada con la Federación Estados Inmunos. Entonces, sí urge que llegue por completo la transformación a Aguascalientes. Nos sentimos muy animados, muy contentos, porque definitivamente cuando salimos, tocamos puerta y recibimos la reciprocidad, es decir, la confianza de la ciudadanía, bueno, pues eso nos hace sentirnos muy alentadores respecto al resultado. Va a ganar la doctora Claudia Sheinbaum en todas las entidades de la República. Aguascalientes no va a ser la excepción. Vamos a ganar las dos fórmulas del Senado, vamos a ganar al menos dos de tres distritos federales y por supuesto vamos a tener mayoría en el Congreso del Estado. Por eso, es importante decirles que hay que ir a votar y hacerlo en libertad. En el 2022, confesaba que iba a salir a votar más del 60% de la población. Al darse estos escenarios en donde hubo levantones, en donde hubo siembra de droga y de armas, en donde hubo violencia física, donde hubo balazos incluso, hubo secuestros exprés, entonces se disminuyó el porcentaje de participación que solo fue del 40%, 38, 40%. Entonces, por ello, hoy pedimos que se salga a votar en libertad porque es la oportunidad histórica que tenemos, es la elección más grande de la historia del país, entonces hay que salir a votar confiados, libres y sobre todo conscientes de que vamos a hacer realidad este anel. Entonces, hacemos la invitación también a todos los que nos quieran acompañar al cierre con nuestra próxima presidenta en el Zócalo Capitalino a organizarnos y a irnos a acompañarla y por supuesto vamos a tener algunos cierres en algunos municipios y en algunos distritos, no podremos ir a todos pero vamos a estar presentes con algunos compañeros. Soy Nora Rubalcaba Gámez, candidata al Senado por Morena en el estado de Aguascalientes, quiero invitarles a que este 2 de junio vayamos a votar todo Morena y este próximo 29 de mayo podamos estar con nuestra próxima presidenta en el Zócalo Capitalino y recuerda, hay que ver la 4TV.